¡Ah! 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 Y ahora estamos atrás... ¡Tú me dijiste que lo mataron! ¡Claro que no! Todos nosotros vamos a morir en este lugar. Vamos a morir de hambre. Oye, Covenin, ¡anímate! ¿No quieres mandar a tu hermano a la universidad con tu sueldo? No, porque yo quisiera... No... Mis padres me pusieron a trabajar porque sólo querían mandar... a mi hermano el más listo a la universidad. Mis únicas opciones eran trabajadora sexual o Devil Hunter. Yo también quería ir a la universidad. ¡Pero voy a terminar muerta aquí! ¡Qué cara! ¡Cabruna! ¡Aaah! ¡No te rías! ¡Caco, Benny! ¡Genial! Entonces podremos dormir mucho. ¡Eres tonto o qué diablos! ¿No te pasa por la cabeza que quizás nos quedemos atrapados aquí para siempre? Eh, puede que sí, puede que no. No lo sabemos aún, ¿no sí? ¿Me despiertan cuando sepan, va? ¡Qué sabrosas camas! ¡Sería un pecado no dormirse! ¡Gracias, señor Sandemonio, por este sueñito que me voy a echar! ¿Qué? ¿Le pasó algo a Power? ¡Estaba aburrida y me puse a pensar en el premio Nobel! Si me gano el premio Nobel, los humanos se postrarán ante mí. Luego lo usaré como trampolín para convertirme en la primera ministra. Y como quiero ver a los miserables humanos sufrir, lo primero que haré será subir el IVA al 100%. Ese es su modo normal. Ah, entonces está bien. ¡Un beso tramposo! ¡Es un beso indirecto! Tú cállate. Pero... ¡Yo voto por matar al bellaco! ¡Eh! Aunque se me ocurra una idea merecedora del Nobel, no podré publicarla si sigo atorada aquí. Muere por el bien de mi Nobel. ¡Estoy aburrida! ¡Juguemos humo! ¡No que me querías matar hace un minuto! ¡Decídete! ¡No está! ¡No está! ¡La comida que había dejado en la cama! ¡Desapareció! ¿Cómo? ¡No me digas que te comiste toda la comida! ¡Yo no fui! ¡Denji se la comió! ¡Ni siquiera sabes mentir! ¡Ya lo sé todo! ¡Pude... descubrirlo! ¡Por culpa de esta poseída! ¡No podemos salir del octavo piso! ¡Eso debe ser! ¡No es así! ¡Tranquilízate, Koveni! ¡Es la poseída de la sangre! ¿Estás de su lado? ¿Y te pones en contra nuestra? ¡Ay, eres aliado de los demonios! ¡Eres un espía infiltrado! Y un tarado ¿Cómo... cómo puedes decir que soy su aliado? ¡Eres un espía! Lo que me pides es difícil Pero si el bellaco de la colita muere, ya no habrá quien me haga de comer Pero antes voy a dar pelea, ¿entendieron? En caso de que por casualidad acabe con el pendejo demonio Tú... No se me olvida la promesa de tu besito ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá!